Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sergio Cota de Centro Educativo Tesla. La última clase vimos todas las herramientas del grupo fuente que nos ayudan a darle una mejor imagen a nuestro trabajo. Vimos cómo cambiar el tipo de letra, tamaño y color de texto. También vimos cómo resaltar una celda dándole color de relleno y aprendimos a usar la herramienta borde. Si no lo recuerdas, aquí arriba aparecerá una cinta que te llevará al video y en la descripción te dejo el link de la clase anterior. En esta clase continuaremos con formatos. La clase anterior nos dedicamos únicamente al grupo fuente desde la cinta de opciones. Ahora vamos a ver que también existe una ventana llamada formato de celdas. Podemos abrirla de tres maneras distintas. Haciendo clic aquí. Y al hacerlo se abre esta ventana donde encontraremos diferentes pestañas. Una de ellas ya la usamos y es la pestaña borde. Pero vamos a continuar, veremos de qué otra manera puedo abrir esta ventana. La otra manera de abrirla es presionando la combinación de teclas control mayúsculas F. También podemos abrirla presionando control 1. Esta opción abre la ventana en la última pestaña que usamos. Entonces lo que veo aquí son todas las herramientas del grupo fuente que vimos la clase anterior. Fuente, estilo, tamaño, subrayado, color y la vista previa. Pero aparte tenemos otra sección llamada efectos. Aquí nos da tres opciones. Tachado, traza una línea horizontal sobre el texto con la ventaja que seguirá siendo legible. Esto nos puede ser útil para indicar que alguna cantidad o algún valor ya nos está ocupando o bien ya no es útil. Superíndice, es una letra o un número pequeño que se coloca en la parte superior derecha. Por ejemplo, si estamos hablando de áreas, metros cuadrados. De volumen, metros cúbicos. El 2 y el 3 son los superíndices. Subíndice, es una letra o número pequeño que se coloca en la parte inferior derecha. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en química. Si escribimos H2O de esta manera es incorrecto, ya que el 2 debe ser un subíndice y deberá describirse de la siguiente manera. Entonces vamos a utilizar cada una de estas opciones. Comencemos con el tachado. Seleccionamos una de las celdas y entramos a la ventana formato de celdas con el botón que se encuentra en el grupo fuente o con alguno de los atajos del teclado. Como ustedes prefieran. Yo usaré el atajo control 1. Ahora en la parte de efectos haremos clic dentro del cuadro o bien en el nombre. Damos clic en aceptar. Y ahora lo que teníamos en la celda está tachado por completo. Listo. Voy a mostrarles otra forma en la que podemos hacer un tachado. Para eso necesito quitar el que ya hice. Eso lo voy a hacer con el botón deshacer. Ahora, otra manera de hacer un tachado sin necesidad de entrar a la ventana formato de celdas. Es seleccionando la celda a la cual quiero tacharle el contenido y presionando la combinación de teclas control 5. Para el superíndice utilizaremos la barra de fórmulas. Seleccionamos la celda y luego en la barra de fórmulas seleccionamos el 2. Que es lo que queremos que se convierta en superíndice. Entramos a la ventana formato de celdas. Hacemos clic en superíndice y damos aceptar. Y ahora ya no se lee M2. Es metros cuadrados. Si nosotros no hubiéramos seleccionado el 2. Si hubiéramos seleccionado la celda completa. Entonces todo el contenido de la celda se hubiera convertido en un superíndice. Como lo estamos viendo aquí. Para el subíndice es muy similar. Seleccionamos la celda. En barra de fórmulas seleccionamos la parte que queremos hacer subíndice. Entramos a la ventana formato de celdas. Hacemos clic en subíndice. Damos aceptar. Y listo. Lo que seleccionamos en la barra de fórmulas se convirtió en subíndice. Entonces yo en esta celda voy a indicar que formato tiene cada una. Y entramos de nuevo a la ventana formato de celdas. Pero esta vez nos iremos a la pestaña relleno. Aquí encontramos distintas opciones. Color de fondo, color de trama y estilo de trama. En color de fondo tenemos las opciones de configuración. Que vimos la clase pasada para darle un color de relleno a la celda. Pero tenemos un botón más que no aparece en el grupo fuente. Y es este llamado efectos de relleno. Hacemos clic. Y nos aparece esta ventana. Donde podemos escoger colores. Y en estilos de sombreado distintos efectos de degradado para darle a nuestra celda. En variante nos ofrece diferentes opciones de sombreado del estilo que ya seleccionamos. En la esquina inferior derecha de la ventana está muestra. Que es una pequeña vista previa de la celda con la configuración que escogimos. Entonces, yo aquí voy a seleccionar dos colores. Va a ser rojo y naranja. Y en estilos uno desde la esquina, por ejemplo. Escojo una de las variantes. Y le doy aceptar. Aquí vuelvo a dar aceptar. Y ahora mi celda tiene la configuración de relleno. Que le acabo de dar en la ventana formato de celdas. Esto solo es una de las muchas combinaciones que tú puedes hacer. Ahora seleccionamos estas dos celdas. Y regresamos a la ventana formato de celdas en pestaña relleno. Vemos que tenemos color de trama y estilo de trama. En estilo de trama escogeremos un diseño de puntos, líneas o cuadros para rellenar la celda. En color de trama escogeremos el color que llevará este diseño. Damos aceptar. Y ahora mi celda se rellena con la trama que yo elegí. Estos diseños de trama podemos también combinarlos con un color de fondo. Seleccionamos la trama. Le damos un color. Y escogemos un color de fondo de relleno de celda. Damos en aceptar. Y lo que tenemos es un color de relleno de celda con una trama encima. Tú puedes jugar con las tramas, los colores y los degradados. Y así encontrar una combinación que te guste y que puedas aplicarle a tu trabajo. Otra manera que tenemos de darle formato al libro es cambiar el tamaño de celdas, tanto de columnas como de filas. Nosotros podemos ajustar el alto de una fila y el ancho de una columna según lo que necesitemos. Esto se logra de la siguiente manera. Ponemos el cursor en el límite de una columna y otra. Y notamos que ya no es la cruz blanca que está todo el tiempo. Ahora es una especie de cruz con flechas de color negro. Hacemos clic y sin dejar de presionarlo arrastramos a la derecha y soltamos. De esta forma cambiamos el ancho de la columna. Para la fila es prácticamente lo mismo. Nos ponemos en uno de los límites, hacemos clic y sin dejar de presionarlo arrastramos hacia abajo y soltamos. Y ya hemos cambiado el alto de la fila. Y ahora la celda C4 ha sido modificada a nuestra conveniencia. Pero también todas las celdas de la columna C y de la fila 4 cambiaron sus dimensiones. Entonces cuando querramos cambiar las dimensiones de una celda hay que tener en cuenta que también se van a modificar las demás celdas involucradas en esa columna y en esa fila. Cuando yo escribo algo tan largo que rebasa el espacio de una columna. El texto invade la columna de al lado. Pero esto no significa que lo que escribí ahora se repartió en dos celdas. Pues no, se mantiene en la celda donde lo escribimos. Recordemos que en la barra de fórmulas podemos ver el contenido de la celda activa. Entonces si hacemos clic aquí podemos ver que no hay nada. Esto es porque a pesar de que parece que hay texto en esta celda no es así. Todo está escrito en la celda donde introdujimos el dato. De ahí no se va a mover. Entonces lo que debemos hacer es modificar el espacio de la columna para que entre todo el texto. Y ya sabemos cómo hacerlo. Entonces solo jalamos la columna y ahora ya cabe todo en la celda. Existe otra forma de ajustar la celda al tamaño del texto y es muy similar a lo que acabamos de hacer. Solo debemos ir al límite de la columna a la que queramos ajustarle el espacio. Y en lugar de jalar la columna hacemos doble clic. De esta manera la columna se ajusta automáticamente y le deja el espacio necesario al texto. Ahora veremos algo que nos puede resultar muy útil y son las listas personalizadas. Ya habíamos visto lo que es una serie y cómo generarlas. Si no te acuerdas acá arriba está la cinta que te mandará el video. Podríamos generar series de números, fechas y días de la semana. Solo debíamos escribir las celdas y jalar del tirador. Con listas personalizadas tú podrás generar tus propias series de elementos. Por ejemplo, cosas que necesitas del súper o bien artículos que tú vendas. Ropa, herramientas, en fin. Puede ser de lo que tú quieras. Yo escribo por ejemplo los artículos de una tienda. Entonces estos son mis artículos. Es mi lista de artículos. Pero si por alguna razón tengo que volver a escribirlos. Voy a tener que hacerlo uno por uno. Bueno, si yo aquí escribo blusas y jalo el tirador Excel identifica que es un autorrelleno. No que es una lista. Entonces para no tener que volver a introducir esta lista elemento por elemento. Crearemos una lista personalizada. ¿Cómo se logra esto? Bueno, borramos este autorrelleno. Vamos a la pestaña archivo. Opciones. Y aquí haremos clic en avanzadas. Buscamos la sección general. Y haremos clic en modificar listas personalizadas. Y nos arroja esta ventana donde podemos ver todas las listas que ya trae Excel precargadas. Nosotros podemos agregar las listas que queramos. Solo debemos presionar este botón llamado botón de datos. Seleccionamos los elementos que queremos en la lista. Hacemos clic aquí. Damos importar. Luego aceptar. Y de nuevo aceptar. Y ahora, cada vez que necesitemos poner la lista, no tendremos que hacerlo uno por uno. Yo escribo blusas. Tomo el tirador. Y lo bajo. Y se crea la lista. Y de hecho, podemos empezar desde donde queramos. No necesariamente con el primer elemento de la lista. Yo quiero empezar, por ejemplo, con camisas. Excel te avisa que la lista se eliminará permanentemente. Damos en aceptar. Y de esta manera Excel olvidará la lista. Si aquí escribimos blusas. Y jalamos. De nuevo Excel lo identifica como un autorrelleno. Bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. No olviden suscribirse y darle like al video. Síganos en nuestras redes sociales y acá abajo en los comentarios déjanos todas tus dudas. ¡Suscríbete al canal!